¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal de SodaWars En esta ocasión tenemos un nuevo capítulo, un nuevo episodio, sí señor Tenemos un nuevo episodio que se llamará La cocina de soda para solteros, sí señor Porque no me digan que ustedes no han estado solos, no me digan que ustedes No han estado pensando qué voy a comer De repente tu mamá te corre, de repente la esposa se llama contigo Entonces me voy a vivir solo, ahora qué voy a cocinar, ahora qué voy a comer, ahora qué voy a hacer Oh Dios mío, ayúdame En este capítulo tenemos esta nueva opción Vamos a cocinar para todos y cada uno de ustedes solteros, solteras Y no saben ni qué hacer Unas cosas tan sencillas, desde papas fritas como ahorita vamos a hacer Hasta unas cosas gourmet, pero poco a poco se va a ir desarrollando este tema Así que si te gusta, pues no, quédate conmigo Esto es SodaWars y ya saben, sin tanta brindaduría, ponte cómodo, jala tu soda favorita Y acompáñame, acompáñame a este nuevo mágico y reto de cocinando para solteros Púchale play Pues mis buenos amigos, aquí tenemos las papitas que vamos a cocinar, unas papas de la francesa Ya saben que están un poquito chiquitas, pero ahorita ahí tengo unas poquitas grandes Van a ver qué chulada de papas vamos a hacer Así que, espérate Y pues bueno mis buenos amigos, ya estamos aquí picando las papitas Las vamos a poner aquí al sartén Fuego lento y van a ver cómo nos queda Pues ya en este punto le vamos a poner la sal Que se necesita Y con unas papas fritas, deben llevar sal Obviamente la sal que ustedes papis necesiten, que les guste, que requieren Escuchen este sonido Ay papá, ay la luz No, no, no Este es un nuevo episodio de cocinando para solteros Espero que les guste, a ver Estamos aquí empezando con cosas súper súper sencillas Súper bien Bueno, a ver, vamos a hacer un pinche gourmet Tiemble chefs, tiemble chefs porque solo está aquí Obviamente, obviamente hay que estarle moviendo Para las papas fritas o gareñas O gareñas y van a decir Ay soda, pero pues no tengo aceite, no tengo estufa No tengo Bueno Si no tienes estufa El otro día vi Una este Un este, un calentador Y pues me gustó mucho Si no tienes gas Vamos a comprar un este Un calentador Para que las personas que no tengan gas También tengan la oportunidad de disfrutar Estos guisotes tan chulos Tan perrones Que aquí en Sol Aguas Vamos a empezar a hacer Vean Escuchen este ritmo Es más, vamos a subirle Que se prenden las llamas del infierno Escuchen este sonido Vamos a destaparle Y veamos como siguen nuestras papitas Oh papá Este es Que sonido Tan rico y delicioso Y ahorita vamos a mostrarles Cómo quedan nuestras papitas Una vez que sean aquí las papitas fritas Vamos a llevarlas al plato Que vamos a comer Y pues bueno Aquí ya tenemos nuestras papitas fritas Este Ah ustedes no se fijen Que hay una cosa quemadita Ya les dije Que vamos a ir aprendiendo Pero Este Aquí les puse Un Este Una servitualla Para que vaya Tratando de secar Lo más Que se pueda de grasa Porque pues ya saben Que Se lleva mucho aceite Entonces Debe de Estar un poquito ¿No? Que absorba La grasa Es alguno que es fitness Y ahorita ya las vamos a preparar Y pues bueno Ya están aquí nuestras papas Y pues vean A mí lo personal me gusta con katsu Con su valentina Y mostaza A mí el caso casi no me gusta Me gusta más el sabor de la mostazita Vamos a echarle Y para que vean este Como Como quedaron Están calientitas Les digo Si están quemaditas No importa Si Saben Más ricas Son buenas Son buenas Pues vamos a echarle Su mostaza Su respectiva Katsu Dale hay que comprar otra Y su valentina papi Echale Ay papá Imagínate Imagínate unas papitas así Con tu chava Viendo la tele Una película No papá Que ya con eso la enamoras Que le digas Mira Lo que te hice mi amor Unas papitas fritas Hombre no Ya con eso la vas a Volver loca Entonces Ese es el resultado De nuestras papitas fritas Espero que les haya gustado el video Tanto a tanto como a mí Y espero que Ustedes también Repliquen esa receta Si alguien se la sabe Mucho más chida Etiquetenme ¿Qué les parece? Aquí les voy a dejar Mi Instagram Y ahí Suben las fotos Y ahí me Me van etiquetando ¿Qué les parece? Y las mejores Tres o cuatro Fotitos Las subimos en el próximo video ¿Qué les parece? Este Esto es Soda Wars Y esta es la cocina Del soltero Nos vemos en un próximo video Bye Tres o cuatro Tres o cuatro ¡Gracias!